Buenas noches, Sebastián Hacha debate. En ausencia del conductor estaremos supliendo esta noche el trabajo que realiza semana a semana con nosotros a través de Canal Pro Sebastián Hacha. El tema que nos convoca hoy tiene que ver con vías de comunicación y conservación ambiental. Dos puntos irreconciliables. Lo vamos a ver y los vamos a analizar con los invitados de esta noche. Comenzamos con la primera invitada. Directo al tema entonces la doctora Lorena Balbuena. Ella es directora de gestión social y ambiental del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Directora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por este espacio y permitirnos poder justamente entrar en contacto con toda la sociedad y la comunidad. Bueno, puntualmente lo que hace a la construcción de este corredor que va a conectar lo que es la terminación de la avenida Costanera con la autopista Niguazú y también la avenida Primer Presidente. Desde la dirección a su cargo, ¿qué es lo que está aportando en la gestión social y ambiental para poder llevar adelante el desarrollo de esta obra de infraestructura? En lo que respecta al componente social, nosotros somos conscientes en esta administración que el fin de las obras son las personas, es la gente. Justamente por eso trabajamos en territorio 100%. Eso es una realidad, no es simplemente una prosa. Por tanto, estamos bastante compenetrados con la realidad de cada beneficiario afectado o sea, frentista o en este caso, como he dicho, beneficiario afectado de quienes son aquellas personas que se encuentran en la franja de dominio. Estamos con 128 frentistas con quienes estamos trabajando por sectores, por grupos y con un contacto y trabajo arduo, continuo y permanente. Respecto del componente ambiental, el Ministerio también está dando saltos cual y cuantitativos y copernicanos desde el momento en que somos feroes en el cumplimiento de los marcos legales. Como siempre digo, si anteriormente no se han hecho de modo formal o no se han llevado a cabo ciertos procedimientos o tal vez han tenido algunos vicios, obviamente son procesos diferentes. Nosotros somos muy serios y estamos muy comprometidos con el cumplimiento de los marcos legales y lo que es cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible justamente implica poder hacer esa cuestión que has dicho entre desarrollo y protección de los sistemas naturales. Uno de los primeros elementos que estamos introduciendo en esta obra y a partir de esta obra justamente es el concepto de censo de árboles. Un elemento importante que trasciende el concepto de inventario de árboles porque tenemos todas las características científicas que permiten justamente determinar en el marco de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático cuáles serían los trabajos que se pueden hacer con ese componente forestal. De tal modo que hemos culminado ese censo excelentemente. ¿Qué resultados, Arrojo, directora? Tenemos 274 árboles, de los cuales 154 árboles están siendo planificadamente objeto de un traslado. Tenemos ahí 117 árboles, entre ellas exóticas por supuesto y también las invasoras que van a ser reutilizadas dentro del jardín botánico para espacios comunitarios. Como también así queremos compartir por supuesto para darle utilidad en el contexto de la Escuela Fe y Alegría que es aledaña al espacio en donde se está desarrollando este proyecto. Usted habla de dos componentes. Por un lado mencionaba el social que tiene que ver directamente con la persona. Estas familias afectadas van a ser desplazadas de estos lugares, se va a ver afectada parte de su propiedad, se contempla la indemnización. Recordemos todo lo que pasó con el Metrobús, directora, y los inconvenientes que se generaron con esta obra de infraestructura y el atraso también en el pago de indemnizaciones. El primer componente es entender que tenemos un marco legal que es la ley justamente de expropiación del Ministerio de Obras Públicas que permite indemnizar justamente a aquellas personas que han digamos construido o han hecho mejoras en sus respectivas casas, en sus respectivos hábitats y se han ubicado en la franja de dominio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Para ello evidentemente el Ministerio por ley tiene la obligación de compensar conforme a la evaluación que se haga de esas mejoras. Igualmente tiene la obligación de expropiar e indemnizar a aquellas personas que se encuentran ubicadas en el área de la trase que por supuesto tienen el título de propiedad. Entonces estas personas son parte de un proceso social, obviamente ellos ya, esto nosotros estamos digamos tomando y de alguna u otra forma mejorando el hilo, pero ya es un proceso que ha venido de años atrás, ¿no? Y lo que hemos hecho es intensificar el trabajo social y por supuesto simplificar en el tiempo los procesos, porque no hay que olvidar que cada proceso de pago de indemnización evidentemente pasa por numerosas instancias. Nosotros somos conscientes de ello y por eso mismo nos encargamos justamente de hacer un trabajo personalizado dentro mismo del MOPC y al mismo tiempo fuera del MOPC que es trabajar en territorio. Sabemos nosotros que si le imprimimos ese trabajo personalizado, administrativamente podemos lograr tiempo récord como el que estamos logrando y gente de varias zonas han manifestado justamente su, más que su conformidad sino están muy contentos por la manera en que se está trabajando actualmente en cuanto a la agilidad de los procedimientos y eso lo pueden dar, o sea pueden dar fe de ello las personas que han sido beneficiarias como digo. Y el otro componente también muy sensible, el que ya habló, tiene que ver con lo ambiental. Recordemos que años atrás Asunción fue declarada capital verde de nuestro continente. Vamos a modificar una estructura ambiental muy rica y muy diversa en la zona del jardín botánico específicamente. Aparte de la mudanza que usted hablaba de algunos árboles en este caso específicos, de alguna flora en particular, ¿qué otras cosas se prevén hacer ahí en el área directora? Sí, respecto de que Asunción Verde fue declarada capital verde, por supuesto que es más que una premisa y una aspiración, yo creo que debemos de acometer y hacer realidad. Debemos de impulsar como lo vamos a hacer nosotros justamente la arborización urbana, hoy justamente hemos lanzado el centro de interpretación urbana que tiene por objetivo, perdón, el centro de interpretación ambiental que tiene por objetivo, además de interpretar el hábitat y el ámbito, el primer elemento que sería el río Paraguay que lo tenemos en la costanera, ¿no? A partir de ese centro de interpretación poder hacer investigación y modificar las medidas o las acciones que se implementan en el ámbito de la gestión ambiental. Respecto del punto esencial que ha preguntado justamente, por ejemplo, el estudio que hemos realizado nos permite determinar cuáles son las especies nativas, al mismo tiempo cuáles están en extinción, cuáles no están amenazadas y todos esos elementos te permiten determinar qué medidas podría uno implementar, por ejemplo, también la medida de la compensación, la medida de la compensación por un árbol, por diez árboles, eso no implica simplemente cultivo de plantines, eso implica un programa y un proceso de monitoreo que llevaría un año a dos años, implica planificación, participación de todos los sectores y una cohesión y alianza fortísima que va a permitir verdaderamente dar ese cambio y concretarlo, no simplemente hablar de simbolismo, porque por ejemplo, en el propio jardín botánico, al hacer el recorrido, uno puede encontrar, uno puede encontrarse con árboles afectados fitosanitariamente, entonces también sería bueno que nos cohesionemos para poder justamente introducir medidas de conservación, de mejoramiento, por supuesto, a nuestra flora o a nuestra fauna, ¿no? En este caso puntual, como le he dicho, se han podido identificar los árboles que están afectados fitosanitariamente y que por tanto también alteran el sistema, el ecosistema en donde se encuentran otros árboles, independientemente en las invasoras y también las exóticas que son objetos justamente de valoración por parte de los biólogos respecto de la alteración que pueden producir en el sistema, entonces es importante entender también cuál es el alcance de toda la diversidad biológica que tenemos y como siempre digo, hay que dar importancia al concepto de la investigación realmente. La investigación debe de marcar el norte de las políticas públicas que se conviertan posteriormente en acciones que se implementan en los proyectos. Considero muy importante el paso, insisto, copernicano que está dando la administración pública, en este caso el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, al incorporar este centro, al incorporar nuevas medidas, como por ejemplo también en el ámbito de lo que nos convoca hoy de este proyecto, introducimos también el estudio de aves, justamente que es muy importante, ya tenemos un estudio preliminar de Jurá, Paraguay, en donde nos comunica que efectivamente no hay colonia de aves en esa zona, en donde estamos hablando justamente de una zona urbana, precisamente no zona oscosa, la zona oscosa se encuentra en la parte posterior y por supuesto que debe de ser declarada área protegida 100%, ¿no? También otro elemento muy importante es el vinculado con el componente atmosférico, tenemos que hacer que estamos detrás de ese estudio, hemos pedido ayuda justamente a Naciones Unidas del Medio Ambiente, también a la gente del Ministerio del Ambiente, para que podamos hacer ese estudio, esa ecuación respecto de la capacidad de captación de carbono, justamente de los individuos arbóreos y también de la cantidad de emisión de dióxido de carbono en esa área fundamentalmente, o sea, son elementos que deberían de estar constantemente y por eso digo, partir de línea de base científica para poder tomar las decisiones pertinentes. Ahora, directora, ¿cómo se llega a la ciudadanía para que la gente pueda entender todo lo que usted está explicando? Porque muchas veces lo que queda es solamente un árbol talado, más árboles talados para construir un puente. Visto así, tan simple y tan básico, parece que estamos afectando el medio ambiente, pero usted está dando explicaciones técnicas en lo que hace referencia a todo lo que tiene que ver con lo ambiental y también con el componente social. ¿Qué piensa hacer el MOPC en ese aspecto? Precisamente, el Centro de Interpretación Ambiental, que en primer término interpreta el hábitat que le rodea, en este caso tenemos el río Paraguay, que es un elemento importantísimo para nosotros como país, interpretar todo el sistema, su función y a partir de ahí poder comunicar, bajar las investigaciones, bajar y poder transmitirles a los niños principalmente y también a la ciudadanía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Generando información científica y comunicando. Al mismo tiempo, yo entiendo que no es fácil desarrollar obras con un alto grado de sostenibilidad ambiental. Uno, porque es generalmente inverosímil, ¿no? Muchas veces la gente dice, no, pero las experiencias fueron estas. Y yo creo que finalmente cada liderazgo decide, en este caso el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, decide qué componente o qué cariz le quiere dar, qué impronta quiere darle a los proyectos que se desarrollan. Entonces, en este contexto, en primer término, es ganar la confianza. ¿Cómo se gana la confianza? Viendo los resultados. Hemos dicho que harían un censo de árboles y hemos hecho el censo de árboles. Pueden entrar justamente a la página del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Allí están todos los datos legales que se ha procesado en estos dos años. Nosotros hemos llegado hace cinco meses, pero hemos subido todos los documentos. Y, por supuesto, un elemento muy importante, una línea de base muy importante, es el censo de árboles que se ha hecho con intenso trabajo con un grupo de jóvenes comprometidos y que creen que es posible dar ese cambio cual y cuantitativo y copernicano. Entonces, respondiendo a tu pregunta en primer término, es hablar con la verdad, no hacer chapuzas, no mentir y, por supuesto, también que la gente vea los trabajos que hemos hecho. Y creemos en la ciencia, creemos en la investigación, en los resultados y los indicadores que nos van a permitir tomar medidas en este proyecto y en otros proyectos. Por eso digo, este es un proyecto emblemático. Hay otros proyectos muy importantes también que van a ser objeto justamente de implementación de qué? De resultados de investigaciones que van a fortalecer las medidas de mitigación, de adaptación y, por supuesto, las de compensación. Llegar a un equilibrio entre desarrollo y protección de sistemas naturales es un desafío, pero obviamente estamos comprometidos, muy comprometidos con el concepto de desarrollo sostenible y creo que lo vamos a lograr en la medida en que tengamos más jóvenes comprometidos trabajando en la investigación y podamos también comunicar los resultados. Si los resultados se comunican, no se guardan, sino se comunican a toda la ciudadanía y a toda la población, poco a poco la gente va tomando interés. Evidentemente van entendiendo que verdaderamente se está trabajando con la verdad y con la ciencia. Ahora, eso de restituir lo que se modificó a largo plazo es lo que a veces genera dudas en la ciudadanía directora, pero usted decía, están hechos los informes, ¿cómo puede acceder la gente a esta información? Sí, en la web del MOPC se encuentran todos los documentos vinculados a la costanera norte que datan del año 2012. La ciudadanía tiene que saber que esto se viene gestando del año 2012. Yo entiendo que tuvo un cambio sustancial en el año 2017. Las explicaciones técnicas también ya hemos solicitado desde mi dirección justamente al área constructiva. Nosotros también hemos hecho nuestros requerimientos como dirección de gestión ambiental para poder fundamentar el por qué se toma esta decisión y no se optan justamente por otras propuestas, que en este caso yo creo que la gente que va a intervenir aquí en el ámbito constructivo también va a dar su opinión. Entonces es importante conocer los porqués constructivamente y científicamente. ¿Qué se va a afectar? ¿Qué se va a simplificar? ¿O qué no se afectaría? ¿O qué no se simplificaría? Entonces más allá de estar hablando de las diferentes propuestas, considero que es importante conocer y entender. La ciencia tiene voz propia. Tiene voz propia y entender esas especificaciones y esas fundamentaciones y trabajar con la gente. Por eso digo que es muy importante partir de centros de interpretación ambiental para trabajar con los niños. Pongo de ejemplo, ayer se acercaron cuatro niños a preguntarnos qué era el centro de interpretación ambiental y ahí hemos justamente manifestado que queríamos promover investigación, hacerles partícipes y al menos tiempo comunicarles. Entonces si uno trabaja desde pequeño, están abiertos al concepto o al resultado de los indicadores y de la ciencia. Y por supuesto siempre dentro del marco legal. Eso no, no hay duda. Pero como usted ha dicho, hay que obviamente cohesionar desarrollo y protección de los sistemas naturales. Directora, gracias por su tiempo. Igualmente gracias por este espacio. Con nosotros Lorena Balbuena, Directora de Gestión Social y Ambiental del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Nosotros hacemos la pausa, ahora enseguida continuamos con más de este tema.